Muy buenas tardes, quiero invitarlos del 8 al 11 de febrero en el recinto de Corferias a nuestra feria del calzado, cuero y marroquinería. Los horarios de atención serán entre las 9 y las 7 de la noche y tendremos una muestra súper representativa de todo lo lindo que se hace en Colombia, en cuero, afines, en fibras textiles, en fibras naturales, bolsos, correas, billeteras, no se vayan a perder esta muestra tan importante. Recordemos que la presencialidad nos permite sentir, palpar y ver las cosas que vamos a comprar. Recordemos también que si estamos con nuestro esquema de vacunación completo, tenemos que salir a hacer negocios de nuevo para reactivar la economía y para salir adelante. El cambio fuerte en la feria es qué es lo que está buscando el usuario final y qué somos capaces de producir y cómo vamos a satisfacer esa nueva necesidad de nuestros usuarios. Entonces ahí los invito para que vengan y conozcan esa sorpresa, va a ser algo muy bonito, vamos a ver muchísimas cosas, colores, vamos a ver texturas que seguramente hacía rato no veíamos, vamos a ver estilos que manejan el confort que nos dejó la pandemia, pero también que nos muestran un poco más elegantes y casuales para poder salir a la calle. Bueno, todavía tenemos abiertas las inscripciones, ya hay 270 empresas matriculadas, pero seguramente habrá algunos cupos si necesitan un espacio y si no los invitamos a que vengan y conozcan y compren estas propuestas que tenemos, que va a ser muy interesante. Un saludo muy grande para Vox Mug y un agradecimiento porque nos ayudan a llevar pues esta señal de salir adelante, de salir a la calle, de mostrarnos y de no quedarnos encerrados en sus casas y mostrar un lado positivo de Colombia y de la reactivación de un sector que definitivamente agrega y valora muchísimo los empleos en Colombia. Hola a todos, los invitamos muy especialmente a la feria de calzado y marroquinería más importante de Colombia en Corferias y los invitamos a que se nutran de toda la información que vamos a tener dentro de la agenda académica, incluyendo el foro de tendencias, toda la información que nos hace acercar y hacer productos mucho más acertados para nuestros nuevos consumidores. Este es un momento clave y fundamental para la moda porque la moda es el testimonio de lo que está pasando en el mundo, de lo que ha pasado estos dos años y de lo que está pasando en este momento. La temporada nos invita a refrescar, a usar nuevos productos, a ser más llamativos y en realidad darle un aire nuevo al mundo después de todo este momento de crisis. Vienen temas de casualización de la moda que se sofistican, hemos estado dos años vistiéndonos para nosotros mismos o para pequeños grupos y vamos a tener la oportunidad de estos nuevos gustos que hemos adquirido, llevarlos a otros contextos fuera de nuestro hogar e incluso en contextos laborales. También todo el tema de botas utilitarias, botas de caucho, de lluvia, en respuesta también a esa necesidad y a ese nuevo gusto que tenemos por las actividades al aire limpio. En temas de marroquinería vamos a ver componentes de marroquinería muy utilitarios, todos estos contenedores de cosas muy pequeñas, microvolúmenes, maxivolúmenes y la marroquinería es inmoderada, no hay nada muy grande, nada muy pequeño. Tenemos muchos elementos que se pueden poner en cualquier parte del cuerpo, de la cintura para arriba y son protagonistas los belt bags en el total look. Ya la ropa no va a tapar estos accesorios que llevamos de marroquinería, sino que va a ser como el protagonista del total look. No podemos perdernos esta feria de este año porque estamos en un momento de reactivación, donde realmente tenemos la oportunidad de generar productos novedosos, productos que atraigan a nuevos clientes y tenemos que aprovechar este momento en el que los usuarios están generando nuevos deseos de diseño, nuevos comportamientos y nuevos gustos. Así que aprovechemos todos esos nuevos gustos, exploremoslos y démosles a esos usuarios todo ese nivel de sorpresa que están esperando en nuestros productos de calzado y marroquinería. ¡Suscríbete al canal!